Los portabicis y portamotos son elementos muy usados en furgones, vivienda, autocaravanas, turismos y todoterrenos, ya que llevar bicis o motos en el interior nos quita muchísimo espacio. Y según sea el modelo, también es necesario realizar su legalización tras su instalación. Hay dos tipos de portabicicletas y uno de los más usuales son los acoplados en la bola de remolque. Este tipo de portabicis no son fijos, ya que van en la bola de enganche y por lo tanto se pueden poner y quitar sin ningún problema. Por otro lado están los portabicicletas de portón trasero. En esta categoría podemos encontrar los que necesitan ser atornillados y sin atornillar. Los que no son atornillados suelen ir sujetos al cerrar el portón y por tanto no son fijos. Estos no sería necesario incluirlos en la ficha técnica y solo los que van atornillados y por lo tanto son fijos sería necesario homologarlos e incluirlos en la ficha técnica. Los portabicicletas de techo normalmente van instalados en la vaca original y por lo tanto no requieren ninguna homologación adicional. Es muy importante tener en cuenta que al llevar nuestras bicis o motos no podemos tapar las luces ni la matrícula del vehículo. Si estos elementos no tienen buena visibilidad será necesario instalar unas luces auxiliares y una nueva placa de matrícula y sus luces con buena visibilidad. Otra cosa importante viene en las furgonetas que tienen casi 6 metros de longitud. En estos vehículos si al instalar el portabicicletas fijo superamos los 6 metros será necesario instalar unas luces y catadriópticos laterales para señalizar debidamente el vehículo. Para asesorarte y proceder con la legalización en caso de que sea necesario lo ideal sería contactar con Inaga Homologaciones en donde su equipo de técnicos responderán todas las dudas en relación a las reformas a realizar y prepararán los documentos de homologación en caso de que sea necesario. ¡Gracias!